Con la finalidad de participar en el evento nacional de Limpiamos Nuestro México, el Ayuntamiento de Clasco, junto con instituciones educativas de nivel secundaria, se reunieron para poder dar inicio a este importante evento que es en pro del ambiente, iniciando en el río Zahuapan, dividiéndose en dos bloques, los cuales se encargaron de juntar basura orgánica e inorgánica. En este evento se contó con la participación de alrededor de 50 personas. Si todos unidos, limpiamos la tierra, es lo que nos vio nacer. Para los niños, un mundo más limpio, donde poder crecer. Son los millones, podremos lograrlo, con tu ayuda somos más. Hay mucha basura, pero hay muchas manos, y queremos trabajar. Limpiemos Nuestro México Creemos Nuestra Meta Limpiemos Nuestro México Llamamos Nuestras Fuerzas Por el Corazón Limpiemos Nuestro México Si toda la gente tomamos conciencia la responsabilidad No es cosa de alguno, México Nos toca trabajar Limpiemos Nuestro México Creemos Nuestra Meta Limpiemos Nuestro México Llamamos Nuestra Fuerza Por el Corazón Creemos Nuestro México Si todos unidos, limpiamos la tierra, es lo que nos vio nacer. Para los niños, un mundo más limpio, donde poder crecer. Dos millones, podremos lograrlo, con tu ayuda somos más. Hay mucha basura, pero hay muchas manos, y queremos trabajar. Limpiemos Nuestro México Limpiemos Nuestro México Creemos Nuestra Meta Limpiemos Nuestro México Llamamos Nuestras Fuerzas Por el Corazón Limpiemos Nuestro México Limpiemos Nuestro México